Y ahora, los clásicos en la historia. Octubre 5. En 1943 nace en Milwaukee, Wisconsin, el cantante, compositor y guitarrista Steve Miller. Para 1945 llega al mundo Brian Connolly, quien fuera vocalista del grupo glam británico The Sweet. Connolly murió de cáncer de hígado en 1997. Para 1947 ve la luz Brian Johnson, quien fuera vocalista de ACDC. En 1951 nace Bob Geldof, músico, escritor, actor y actrista político responsable del proyecto Life Aid. Para 1974, el tema Tubular Bells de Mike Oldfield llega al número uno en Reino Unido. En 1985, el músico escocés James Mitch Orr toca la cima de charts británicos con el sencillo If I Was. Para 1996, el grupo Deep Blue Something coloca su sencillo Breakfast at Tiffany's en el lugar número uno de Inglaterra. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM